Gracias, señoras y señores, hemos cambiado el estudio. Esas guitarras que suenan son de los Rodríguez, de Julián Infante, de Andrés Calamaro y Ariel Roth. Dicen que aquí no podemos hacerlo, creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo, y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno, si dicen que aquí no podemos hacerlo. Voy a volver a los viejos lugares de antes, voy a seguir buscándote por tu olor, he oído que dicen aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Sen desconocidos que no podemos, la historia se escribe en hojas desordenadas, no puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo, y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno, si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Gracias, señoras y señores, que no se corte a nadie, un aplauso.